que onda banda el día de hoy les traigo un vídeo muy especial y es nada más y nada menos que la rueda de prensa del machaca fest donde estuvo presente pepe madero el grupo pesado jumbo bueno pues vamos a ver un poco de lo que nos dijeron los organizadores y los grupos y el estado y el país y la realización de este tipo de conciertos y festivales 100% región montana que recibirá a miles de visitantes en este 12 o 15 de semana estamos seguros que esta edición superará mucho la del 2016 tienen estimado que pueda incrementarse las 80 mil personas en estos dos días entre el 17 y el 18 de junio años atrás unos dos o tres años atrás estuve con banda participando en este mismo festival y antes de que nos tocara nuestra obra en el escenario también estuvimos en un tipo de referencia muchísimo más chiquita de lo que esta sucediendo y me acuerdo que me preguntaron que si para mi esta era el festival más importante la ciudad ahora que es como la marca de los festivales aquí en México porque tienen muchos de mucha importancia yo dije que no que pueda ser más importante pero lo más para mi lo que más me ama la conciencia lo que más este este tiene esa fuerza de que es pura música latina es pura música latina, es puros artistas que cantan en espanol y y salen hasta más gente que los que traen artistas de renombre internacional y yo dije que eso para mí es tienen que mantenerse asi tienen que mantenerse asi tienen que mantenerse no se 20 años después que sigan puros artistas que canta en espanol Porque muchas veces aquí en México sufrimos del malduchismo De que normalmente, pero automáticamente El artista, ya sea gringo o inglés Es como automáticamente mejor que el artista latino Y eso no es cierto Y la verdad, a mí esa vez que estuve arriba del escenario En el Machaca, que año fue en el 2015 En el 2015, me sentí muy orgulloso de cantar en español Porque eran más de esa gente y no le pedía a ningún otro festival Que trae artistas internacionales Es la verdad muy bonito y muy confortante estar de vuelta No he tocado en otro festival aquí en Monterrey Esa última vez en el Machaca Y la verdad es muy bonito ahora regresar con mi proyecto solista Solo he estado en un otro festival Que fue en mi última pregunta Ahora yo lo soy Y entonces puede ser que aquí estoy debutando En México, en el festival de 8 de junio En Barco Fundidora Tenemos cuatro escenarios Dos principales Uno alternativo Y una carpa nueva de comedia Que es nuevo Es una experiencia nueva que le estamos ofreciendo a los asistentes En donde vienen los mejores estandoperos Este, segurista del país Alan Saldaña Daniel Sosa Cristian Mesa Mau Nieto Carlos Vallarta Y me quedan dos No recuerdo Pero son cuatro por día Este, también Me pento zapata Y me pelizondo Bueno, cuando me tengo a la huisa Este, este año A comparación del pasado El line-off Este, obviamente el cartel Viene muchísimo más fuerte Este, bandas latinoamericanas Como lo comentaba Para comentar al principio Pues, este line-off Está, ha sido de Es, más bien El line-off más fuerte Que hemos podido Este, hacer Este, si Si ves las bandas Que están En comparación con los otros años Pues, son bandas Muy fuertes A nivel internacional Y hasta mundial ¿No? Esta platicada con Un profesor de Estado Que ya estamos Este, planeando la edición 2018 Que es el 16 Y 17 de julio Del siguiente año ya Para nosotros Es importante ¿Por qué? Porque son dos públicos Diferentes Aunque no dudamos Que el público De nuestros compañeros Conocen nuestra música Es un producto Que no consumen A diario Entonces Tener la oportunidad De exponerla Esa noche Que tantísima gente Quiero ver Para nosotros Algo muy benérico Que de repente Podamos exigir Nuestras redes sociales En que la gente En el mercado De nuestros compañeros Empiecen a consumarse Nuestras redes Y de igual manera El público De nosotros Empiecen a ver El producto Que ellos Se asciben Que ellos comercializan Entonces Son muy importantes Y alargan Bueno, yo creo que Lo más importante Que tenemos ahorita Es un tema Que se llama Los Ángeles Existen No sé si vayamos A interpretar Un tema Que está próximo A salir Vamos a poner Un zapato Para ver si es Conveniente Porque todavía En la radio Pero yo creo Que lo más importante Es estar en contacto Directo Con nuestro público Como ustedes saben Y no han visto En los conciertos Que hemos hecho Conceriamente En el área de Monterrey Que son los grandes Que hacemos aquí En Nuevo León Nos gusta estar Palpando Que es lo que Quiere escuchar La gente Y en base a eso Cuando vamos En la organización Y es como se da Para el ambiente Entre el público Y la gente Así lo que vamos a hacer En esta ocasión No sabemos Que se le va a tocar No sabemos Como está conformado Sabemos que es un gran escenario Entonces hay que aprovechar Y aprovechar Todo lo que menciona El público Y todos Nuestros compañeros Lo que vamos a hacer Es que vamos a tocar Casi todo El ser lesbien En español Nada más vamos a cantar Una canción en inglés Y más que nada Porque Coinciden Coinciden los tiempos Para nosotros Porque sacamos En el nuevo disco El 16 de junio Y nosotros vamos a estar Tocando el domingo El 18 de junio Vamos a estar estrenando Los nuevos sencillos Que son desafío Y años viejos Y vamos a tocar Un poco del disco pasado Que viene en español Y yo creo que vamos a tocar Un tema en inglés De las primeras traducciones Muchísimas gracias Por acompañarlos Los esperamos Este fin de semana Pues ya saben que todos Son bien recibidos Y amables por venir Gracias a Miguel Ángel Cartú Por acompañarnos Pesado José Madero Clapton Jumbo Correle a comprar Tus boletos Que este festival Se pondrá muy bueno Y bueno Si les gustó este video Compártanlo con todos Sus amigos Para que se entrenen De todas las novedades Del festival Denle like Y suscribanse al canal Para que estén al pendiente De próximos videos Bye Bye Bien Jumbo TRO TRO TRO